hola chicos qué tal hoy vamos a ver propiedades de la negación conjunción y disjunción y pues bueno vamos a empezar para no perder la costumbre con la definición decimos que dos formas proposicionales son equivalentes si solo si sus columnas en la tabla de verdad tienen los mismos valores si no se acuerdan que es una forma proposicional es una combinación de proposiciones y conectores por ejemplo p y q o bien no p o q o más loco todavía p y q o r ándele y bueno ahora sí vamos a hacer ejemplo de formas proposicionales equivalentes ejemplo 1 sea p una proposición entonces p y la negación de la negación de p son equivalentes y bueno vamos a demostrarlo utilizando la definición entonces vamos a fijar en esta columna y en esta columna si resultan tener los mismos valores de verdad van a ser equivalentes pues vamos a ver p sabemos que puede ser verdadero o falso sabemos que la negación de p debe tener valor de verdad contrario por lo tanto si es verdadero es falso aquí si es falso va a ser verdadero para llenar esta columna sabemos que la negación debe tener un valor opuesto al de la proposición aquí mi proposición es no p entonces va a tener valores opuestos al de no p entonces si no p es falso su negación es verdadera si no p es verdadera su negación va a ser falsa y bueno ya que llenamos la tabla de verdad pues hay que fijarnos en sus columnas para ver si son iguales entonces tenemos que fijar esta columna con esta columna y si verdadero verdadero falso falso entonces si tienen los mismos valores de verdad en sus columnas por lo tanto estas formas proposicionales si son equivalentes y nos ponemos muy felices ven la cosa más feliz del mundo ejemplo 2 sean p y q proposiciones entonces se compliquen inciso a p o q es equivalente a q o p inciso b p y q es equivalente a q y p esto puede sonar muy intuitivo pero la verdad es que igual hay que demostrarlo entonces empezamos con nuestras tablas de verdad vamos a empezar con el inciso a entonces aquí quien iría p q p o q y aquí pues la otra cosa que queremos ver o sea q o p y lo que sí ahora es llenar la tabla entonces p puede ser verdadero o falso verdadero o falso y aquí todas las combinaciones te voy a poner primero verdadero verdadero y falso y falso para q ahora para rellenar las columnas que me faltan yo necesito recordar la definición de disyunción sabemos que la disyunción es verdadera cuando al menos una de las proposiciones involucradas o sea al menos una de p y q es verdadera entonces aquí tenemos que ambas son verdaderas por lo tanto esta es verdadera este de una vez aquí con q y p alguna de las dos es verdadera si entonces es verdadera siguiente renglón p o q es verdadera cuando al menos una es verdadera que tenemos un verdadero por lo tanto es verdadera ahora vamos con q o p es verdadera si porque al menos una de las dos es verdadera listo siguiente renglón si tengo una verdadera por lo tanto es verdadero ahora vamos con q o p al menos uno de estos dos es verdadero si entonces esto es verdadero y el último renglón este alguno de estos dos es verdadero no entonces esto es falso q o p alguno de estos dos es verdadero otra vez no entonces aquí es también falso y bueno para que sean equivalentes nos tenemos que fijar en estas columnas y si tienen los mismos valores de verdad verdad verdadero con verdadero verdadero con verdadero verdadero con verdadero y falso con falso por lo tanto si son equivalentes y qué creen chicos otra vez nos ponemos felices ahora se estén preguntando qué onda con el inciso b pues nada el inciso b se hace igual les voy a ayudar a llenar el renglón de arriba y ustedes llenan lo de abajo y quieren ayuda verdad por cierto chicos a estas dos propiedades les llamamos leyes o propiedades de conmutatividad en general cuando decimos conmutatividad nos referimos a que las cosas pueden cambiar de lugar y no as y no afectan el resultado como por ejemplo la multiplicación es conmutativa y aquí esto claramente es conmutatividad o sea cambiamos el lugar la p y la q ahora vamos a ver otro ejemplo a este le llame teorema sean p q y r proposiciones entonces y lo tengo dos incisos el primero dice la conjunción de p con la conjunción de q y r es equivalente a la conjunción de p y q conjunción con r ok y la de abajo dice básicamente lo mismo pero con disyunción y que creen chicos estas propiedades también tienen nombre y se llaman leyes o propiedades de asociatividad y bueno como lo escribí teorema pues lo que necesita es una demostración como creen que lo vamos a demostrar pues claro con una tabla de verdad inciso a y empezamos por poner en el primer renglón las proposiciones o formas proposicionales que vamos a utilizar para el inciso a primero van las proposiciones opciones o sea p q y r y luego las formas proposicionales que voy a necesitar voy a empezar por esta de aquí entonces es q y r para completar esta primer parte pues me falta hacer la conjunción también con p ahí está y ahora voy con otro lado y voy a empezar por esta de aquí lo que toca ahora es darle valores de verdad a las proposiciones y asegurarme de tener todas las combinaciones posibles entre sus valores de verdad ahora si se fijan ahora tengo ocho renglones la cosa es que para cada proposición tengo dos opciones es decir verdadero y falso pero p tiene dos opciones cuando agrego q necesito otra vez dos opciones para cada valor de p o sea puede tener 2 por 2 cuando agrego r otra necesito dos opciones para cada una de las anteriores para tener 2 por 2 por 2 por 2 y bueno empecemos a llenar esta tabla sabemos que los valores son verdadero falso verdadero falso verdadero falso verdadero falso y lo voy a poner aquí dos y dos verdadero verdadero falso falso verdadero verdadero falso falso y en la última voy a poner cuatro verdaderos y luego cuatro falsos y ahora sí ya puedo rellenar los otros renglones y columnas voy a empezar por esta columna y para esto voy a ocupar los valores en estas dos columnas vale entonces q y r verdadero y verdadero me da verdadero verdadero y verdadero me da verdadero falso y verdadero me da falso falso y verdadero me da falso verdadero y falso falso verdadero y falso 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 fal Falso, falso y falso, falso, verdadero y falso, falso, falso y falso, otra vez muy falso. Siguiente columna P y Q, tuve que utilizar las primeras dos columnas, verdadero y verdadero, verdadero, falso y verdadero, falso, verdadero y falso, falso, falso y falso, súper falso, verdadero y verdadero, súper verdadero, falso y verdadero, falso, verdadero y falso, falso, falso y falso, súper falso. Y para la última columna voy a utilizar la columna anterior, porque es esta parte de aquí y la columna de la R. Entonces vamos, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y falso, falso, verdadero y falso, falso, verdadero y falso, falso, verdadero. Y bueno, ya que terminé con la tabla voy a fijarme en las columnas de las formas proposicionales que me interesen. O estamos en el inciso A Entonces son estas dos Entonces vamos a ver Esta columna es verdadera con todas falsas Y esta columna también verdadera con todas las demás falsas Por lo tanto si son equivalentes Entonces chicos lo que sigue es Que me ponga feliz También pueden hacer su cuadrito de cuando acaban Una demostración Ahora sigue el inciso B Pero que creen, ese se los dejo a ustedes Bueno aquí tenemos otro ejemplo Que ya metí o rema porque lo vamos a demostrar Sean P, Q y R proposiciones Entonces se van a cumplir estos dos incisos Bueno notemos que aquí tenemos P, O Y luego primero entre paréntesis Q y R Y es equivalente a PO, Q y P, O, R Entonces estas se llaman Leyes orelas de distributividad Y es que eso es justo lo que está pasando A este O lo estamos distribuyendo Igual aquí abajo a este I Lo estamos distribuyendo Y bueno como es triorema Pues hay que hacer una demostración Y yo hago el inciso A Ustedes hacen el inciso B Y bueno ya que tengo aquí mi tabla Voy a empezar por llenar el primer renglón Con Que voy a hacer una disisa B Voy a hacer un termino B Ahora voy con esta parte de aquí que es P o Q, ahora la que sigue P o R y por fin ya toda completa. P o Q y P o R. Lo que sigue es dar valores de verdadero y falso a las proposiciones, justo igual que en el ejercicio pasado. Así sigue lo divertido, es decir, rellenar las columnas que faltan. Entonces para la primera columna Q y R voy a ocupar estos dos. Verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y falso, falso. Tengo falso y verdadero, falso, falso y falso, falso. Verdadero y verdadero, me da verdadero, verdadero y falso, falso, falso y verdadero, falso, falso y falso, súper falso. Para la siguiente columna me voy a fijar en esta columna que acabo de hacer y P. Y ahora como es un O, es decir, una disfunción me bastará con que alguno de los desee cierto. Voy a remarcar las columnas que me interesan ahora porque si no voy a sufrir mucho y quizá me equivoque. Ahora sí, verdadero, 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 falso o falso, falso, verdadero, falso o falso, falso, falso. verdadero o falso verdadero falso o falso falso ahora para la siguiente columna ya cambié las columnas que voy a necesitar y es una disyunción entonces con que una sea verdadera me basta las primeras ambas son verdaderas verdadero falso verdadero verdadero falso verdadero falso y falso me da verdadero verdadero con falso me da verdadero y falso con falso me da falso siguiente columna y otra vez volví a marcar las columnas involucradas otra vez disyunción me basta con que alguno sea verdadero y ahora sí ya viene el último todos los que me van a interesar ahora son estos dos últimos como es conjunción ahora sí me interesa que sean ambos ciertos verdadero y sí o sea nosotros ya tengamos como finalmente lo damos entonces como uno sé es que este libro cuando estén pilotos haciendo un nombre frente su logro con Efendimiz para que qu Ernesto se des durumuna no sé ni que todos esos primeros funcionarios eso lo cual lo vamos a reclamar y acá incluso estoy haciendo d stampingского y ahora sí me interesa les molest Todos los Y bueno, en esta de aquí tenemos verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y en la que sigue, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Muy bien. Entonces, sí son los mismos valores de verdad en ambas columnas. Por lo tanto, sí son equivalentes. ¿Y qué sigue, chicos? Que nos pongamos felices. O bien, pongamos el cuadrito de que terminamos la demostración. Siguiente y último teorema de este video. Sean P y Q proposiciones. Entonces, otra vez dos incisos. La negación de P y Q es equivalente a la disjunción de no P y no Q. El inciso B, por otro lado, dice que la negación de la disjunción es la conjunción de las negaciones. Y bueno, chicos, estas propiedades son súper conocidas y se llaman leyes de De Morgan. Ya saben, empezamos por el primer reloj donde van las proposiciones y formas proposicionales que vamos a necesitar. Se estarán preguntando qué inciso voy a hacer ahora. Pues para variar voy a hacer el inciso B. Y ya saben, ustedes hacen el A. Bueno, ya puse las proposiciones y las formas proposicionales necesarias para el inciso B. ¿Vale? Como aquí nomás tenemos P y Q, nada más voy a utilizar cuatro renglones, así que ahorita borro los que faltan. O mejor, los que sobran, ¿verdad? Ahora vamos a rellenar la tabla. Entonces, P o Q, verdadero, 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 y nada más es falso cuando ambos son falsos. Ahora la negación, o sea, voy a cambiar estos de valor. Entonces me queda falso, 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 verdadero. Ahora no P. Entonces es falso, verdadero, falso, verdadero. No Q. Falso, falso, verdadero, y verdadero. Y ahora es la conjunción de estos dos últimos. Falso y falso, falso, verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, falso, verdadero y verdadero, verdadero. Ya que llenamos la tabla, lo que sigue es fijarnos en las columnas que aparecen en la equivalencia de proposiciones en el inciso B. Y bueno, vamos a verificar. Son tres falsos seguidos de un verdadero, tres falsos seguidos de un verdadero. Dado que sí coinciden sus valores de verdad, quiere decir que sí son equivalentes y nos ponemos muy felices. Y posteriormente marcamos nuestro cuadrito de que ya terminamos la demostración. Y listo, chicos. Por fin terminamos con este video.